Decime, a mí lo que me picha el tipo es que te quiere tomar de pelotuda a veces y quiere esconder las cosas. O sea que yo me sentaría a hablar con mi pareja y se me dice, Che, ¿sabes qué? Me gusta Ceci y quiero estar con ella. Así tipo, pero quiero probar nomás y una noche y ya está. Los famosos los quiero comer y ya. Y ya, yo le voy a sacarme las papas, andate. Andate así, cuídate y después nos vemos. Después nos va a llorar. No, no, yo le daría permiso. Yo no soy de hacer, pero también quiero que en el día que ocurra, él también sea empático. Pero los hombres pues son machistas. Porque vos vas a aceptar, pero el hombre tal vez no quiera aceptar eso y no quiere que le mire a otro y no quiere que le conteste a otro. Otra cosa, los tipos reaccionan a las historias de chicas, ¿verdad? Sí. Y para ellos no es infidelidad porque en redes sociales no es carnal. ¿Qué opinan de eso? A mí me parece hecho mierda tener novia y reaccionarle a otras minas porque generalmente las minas son inseguras. O sea, le nace una inseguridad cuando tienen novios de que otra mina le puede parecer más linda que vos. Y tipo, si tu novio le reacciona a otra mina, vos te vas a hacer la cabeza y dices, puta, esa mina es más linda que yo y... A mí, por ejemplo, me sucedería eso. Yo no sé si voy a sentir inseguridad, pero demasiado me va a pinchar que la mina se ría porque yo estoy quedando como tronca. Eso sí, eso sí. Eso es lo que me molesta. Avísame, avísame, porque si no quedo como estúpida y estúpida no soy. A mí yo no le permití, o sea, yo le dejaría a alguien si yo estoy ya seriamente con esa persona y esa persona le reacciona a otras minas. Tipo, es famoso, están por ejemplo los amigos que te reaccionan.